Al ingresar, mi hermano de 5 años se tiraba al suelo, se torcía, parecía como una serpiente arrastrándose y gritaba cosas que no entendíamos. Hola que tal amigos como están, sean bienvenidos a un capítulo más de podcast Miedo Oficial, mi nombre es Ezequiel Sanetín y en esta ocasión les voy a narrar una historia llamada El demonio viene por el alma de mi hermano. Es una historia que me la mandan por correo y dice así, yo pertenezco a una familia por parte de mi madre que son ligadísimas al tema esotérico, medium, etc. La cosa es que a los 13 años me comenzaron a entrenar, la tía de mi mamá me enseñó a leer el tarot, numerología, limpieza de aura, etc. Podría haber llegado a ser medium pero no sé, me da miedo, dice mi tía que tengo las condiciones por herencia familiar pero nunca lo quise. Tengo varias historias pero les contaré la más importante. Cuando tenía 10 años mi mamá empezó a presenciar cosas sumamente extrañas, siempre le ocurrieron a ella pero tiene un sexto sentido o un tercer ojo. Como otros lo llaman. Ella siempre fue muy diferente al resto. Un día estaba ordenando mi juguete con mi mamá y de repente miró a la ventana y dijo, mira hija un pajarito en la ventana. La cosa es que yo me fui al living a ver tele y ella siguió ordenando. Bueno, el asunto es que vio que el pájaro traspasó la ventana, entró y luego salió traspasándola nuevamente. Y luego vio a un pelitroque, o sea un palo, como ellos le dicen, de madera y se estaba tambaleando de lado a lado. Todo comenzó desde ahí. La cosa es que un día mi mamá despertó en la noche porque sintió unos pasos muy claros en el dormitorio. Al prender la luz veo un hombre muy buen mozo vestido de frac. La ropa que se usa para presentarse a un evento, en otros países lo llaman terno, saco y corbata. Con sombrero de copa y una voz sumamente sensual que le dijo, hola, y comenzó a reír. Mi mamá, aterrada y sin saber qué hacer, se fue a despertar a mi papá. Le movía la cama, lo cacheteaba y nada. No se despertaba. Hasta incluso, le vetó de la cama, lo tiró para que se despierte. Pero aún así seguía durmiendo. Como vio que mi papá no despertaba, el sujeto riendo le dice a mi mamá, No va a despertar. Mi mamá estaba muy asustada, así que agarró lo primero que tenía en la mano, una biblia. Al momento que estaba por leer, vio como las hojas de la biblia se quemaban. El ser le dijo a mi madre, No es necesario presentarme. Tú sabes perfectamente quién soy. Yo puedo hacer así. Y le mostraba una visión de un edificio. Y puedo hacer así. Y el edificio desapareció. El asunto fue, que quería el alma de mi hermano pequeño, que aún no estaba bautizado. Mi mamá se negó y comenzó a ir a la iglesia católica. Donde ocurrió algo que yo y otras personas que estaban en la iglesia presenciamos y era algo impresionante. Al ingresar, mi hermano de 5 años se tiraba al suelo, se torcía, parecía como una serpiente arrastrándose y gritaba cosas que no entendíamos. Después de lo que pasó, lo más sorprendente fue lo que el cura le dijo a mi mamá. Señora, vaya inmediatamente a un templo evangélico. Mi mamá dijo, pero ¿cómo? No, si soy católica. En esta parte omití algunos textos que tienen que ver con la religión, para no causar algunas discusiones. La cosa que después de ir de iglesia en iglesia, fuimos al templo evangélico. Los evangelistas fueron muy amables con nosotros y vinieron a bendecir nuestra casa. Recuerdo muy bien que ponían su mano con la palma extendida sobre una repisa que tenía con muñecas y peluches y decían, Señor, no permitas que entren en este hogar. En el nombre del Señor, salgan de aquí. Después de decir esas y otras palabras, vi como los monos de peluches se caían por sí solo de la repisa. Bueno, en sí me salté muchos eventos, porque duró como tres meses, para que al final todo quede en paz. Impactante historia de nuestra seguidora. Ahora les hago la siguiente pregunta a ustedes oyentes de este canal, Podcast Miedo Oficial. ¿Irían a otro templo para salvar a un ser querido? Por mi parte, si es para salvar a un ser querido, denle por hecho que sí. No me importa si tengo que ir a una iglesia católica, musulmana, budista, evangelista y entre otros, con tal de que mi ser querido se salve. ¿Y ustedes? ¿Qué harían? ¿Irían a otro templo para salvar a un ser querido, por más que sea de la religión contraria a la que ustedes profesan? Bueno, se los dejo a su criterio. Se acerca Halloween, ya estamos en octubre. Así que es un octubre siniestro en el que vamos a subir leyendas, anécdotas que nos mandan nuestros seguidores sobre iglesias, espantos, avistamientos, cementerios, etcétera, etcétera. Nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense mucho. Bye. 10 20 13 20 20 23 23 23 24 24